Francis Salve como decirle a Amado Lo bueno de eso es que no se atreve Mira, saludar a Maciel Sánchez De aquí de San Francisco Que dice, felicidades por el programa Siempre lo veo aunque no comente Dice ella que le parece que son muy Que todos somos muy inteligentes Dice ella y saludar a todos Tienen una visión ética y que hablan con justicia Saludo a mi primo Francis Rodríguez Será Maciel La hija de Manuel Sánchez No, la magistrada La hija de José Mi primo Saludo para Maciel Gracias Amado Eso es de sabios Reconocer Ah que bien Lo asumió bien Pero claro, no tú no Es un tigreaje de abogado Miren, señores Entre todos estos Eventos que estamos mirando A raíz de Del 5 de julio Ciertamente que subyace Una pregunta Sobre todo a uno de los partidos Que conservó el poder por tantos años Y que ha tenido Situaciones Que lo han colocado No solamente como el partido mayoritario Sino como el partido en el poder Y es que La cuestionante hoy es ¿Qué les pasó A quienes propiciaron Reducir Menguar O tratar de menguar La trayectoria política De quien sostuvo Después de Juan Bosch La presidencia Y liderazgo Del partido De la liberación dominicana Me refiero a Leónel Fernández Pero mucha gente Que aún está en ese PLD Que quedó No ha entendido Que ningún ser humano Si entiende Lo que es el tema Dignidad Autorrespeto ¿Verdad? Permitiría Que con él Para conservar Alguna postura De ser una persona Que no es Controversial De que No pelea Internamente Se podría pensar Que Leónel Debía de permanecer Callado Sumiso A lo que se había diseñado Desde el propio partido Y poder Para que éste No se presentara Nunca jamás A otras elecciones Eso bastó Hoy En el periódico Listín Diario Sale un Un interesante artículo Del ex Vicepresidente De la república Rafael Alburquerque Que lo titula Lo estoy buscando Por aquí Se me perdió Lo tenía Y el celular Me apagó Me traicionó Se titula Se titula Que lástima Danilo Yo les invito Para que muchas Muchas personas Comprendan De quien es De Rafael Alburquerque Que lástima Danilo Se titula Hoy 15 De julio Listín Diario Léanlo Para que se comprenda Y no se procure Sacarle ahora Partida A una realidad Que dio Origen El pueblo dominicano El 5 De julio Y que el que Había anunciado Semanas O días Antes El propio Presidente De la república Actual Y saliente De que un partido Dividido No gana No recuerda Ese ganó Una foto Que me enseñaron Entonces Cuando eso sucede En un país Que la cantidad De información Hace que una noticia Releve la otra Se puede perder Ah bueno Ahí está Gracias Óyeme por este Este más Es espectacular Gracias Ahí está En este Artículo Que titula Rafael Alburquerque Que lástima Danilo Él hace referencia Al desarrollo Económico Y progreso Que desde La crisis 2004 Había Levantado Con el trabajo Y la pericia Estatal Al país Y lo libró De una segunda Crisis Que ya no era Interna Sino mundial En el 2008 Y que erróneamente Mucha gente Ha creído Que quien tenía La razón Es el que lo llevó A perder Pues miren Dese en cuenta Que quien tenía La razón Es el que procuró La unidad Por siempre De ese partido Y aguantó Con tesón Todos los embates Que tuvo que aguantar De este Que el día Que Danilo Felicitó a Leonel Díaz Que habló El primer discurso Que dio Cuando ganó Que le agradecía Al presidente Y líder Del partido Leonel Fernández Quien se había Ocupado De su candidatura Más que la propia Candidatura De Leonel En el 12 Señores Que meses Después Hacía alusión De que había recibido Un maletín Lleno de facturas Y que de forma Errónea Y malsana Le habían Indirgado Aquel Déficit De 184 mil Millones De pesos Producto De que cuando Vio que el candidato De su partido No subía De 23 Se empeñó En desplegar Aquellas Carreteras Y vías Importantes Del turismo Y Formalizaba El aumento De la tarjeta Solidaridad Y demás Es decir Implicó Una inversión Por encima De la capacidad Económica Que del momento Demandaba Y se convirtió En un déficit Pero para que Para que ganara Danilo Y eso es una injusticia No reconocerlo Ahora Tenía el pueblo Dominicano La capacidad De sostener Que toda Esa ampliación De inversión No se repartió Como se hizo ahora Se invirtió Para hacer La infraestructura Que hoy Tenemos Que ya Me imagino Luis Abinader Tendrá que Reformar Y sobre todo Darle mantenimiento Porque no se dio Mantenimiento Aquí en este país Entonces Creo que Deben darle Una lecturita A lo que Ha dicho A lo que Ha referido Porque esto Compete más Al orden Interno Del PLD Para que Comprendan Por qué Perdieron Y que Los aires De cambio Como ya Se ha dicho Aquí en el Programa Produzcan Los bienes Sociales Que ha de Requerir El pueblo De una Forma Distinta Y más Transparente Yo estimo Yo estimo Que con la Fórmula Que está Utilizando Y lo que Ha dicho Luis Abinader De que Tendría Una Comunicación Transparente Con el Pueblo Dominicano Y lo está Haciendo Está rompiendo Todo el esquema Tradicional De hacer Comunicación Estatal De hecho Él está Asumiendo Su propia Imagen De comunicación Desde el Estado O Pre Prenunciar Verdad Antes de Llegar Al matrimonio Y Ya lo Tenemos Con Bukele Que se llama Como un Referente Que de ahí Ha Nombrado Y ha Cancelado Gente Desde el Twitter Que lo Criticaron Muchísimo Por eso Pero Es una Herramienta Del hoy Y que Ha puesto En condiciones De cercanía Con el Pueblo A quienes Somos Hoy Gobernados Y no Lo veo Mal Lo veo Bien Porque Recuérdense Que yo Fui un Crítico Ferviente De que Para gobernar Un país Si hay algo Que le es Vedado Que no Le es Permitido A ningún Presidente Es sostener El silencio Como mecanismo De gobierno Porque no Nos indica La visión Ni sus Principios Ni sus Ideales Frente a temas Fundamentales Que hoy Estamos Clamando Y se lo Estamos pidiendo La verdad Que Al nuevo Presidente Pero la verdad Que Debemos Debemos Bajarle Algo Porque ahora Le estamos Cargando Todo lo que Queremos Al nuevo Presidente Y creo Que como Ya todo Es sabido La infraestructura Estatal Depende De muchos Ingredientes Ya los primeros Lo ha colocado Y hay uno Que a mi Me afecta O me preocupa Es el de Rafael Árvarez Roberto Roberto Árvarez Quien por años Mantuvo Una posición Contraria A lo de La sostenibilidad De la soberanía Nacional Y referente A la Nacionalidad Dominicana Un canciller Lleva la Política Exterior Dominicana Y es La política Del presidente De la república Tampoco Un canciller Tiene La libertad Y facultad Para ejercerla Por sí Solo Ahora Ciertamente Que el que está Hoy Fue producto De la política Y que bueno Que venga A la cancillería Un hombre Diplomático Que es lo que Corresponde Ahora Sus Ideales Y principios Relacionados Con Zoro Y con un grupo De individuos Que han pensado Siempre De Haití Como que República Dominicana Tiene que cargar Con eso Es un error Y espero que Respete la función Y que sea Vigilado Por el propio Estado Por el propio Presidente Si no Concita La verdadera Atención A los temas Migratorios Respecto A la política Migratoria De república Dominicana Y Haití No por ser Haití Sino por la presión Que ejerce Una migración Una inmigración Irregular Y sin Y sin ningún Control Porque es un tema De supervivencia Y tomando en cuenta La pandemia Me imagino Que es una Situación De estado El preservar La frontera Más allá De lo que ha dicho El señor Álvarez Que él aspira Haber derribado Poder derribar La decisión 168 Que Oiganme esto Eso lo dijo El actual Canciller No siendo Canciller Porque todavía No lo es Que la 168 Del tribunal Constitucional Le devuelva La nacionalidad Tanta gente Que se la quitaron Y no hay Cosa más Falsa Y errónea Que esa Bien Mira El tema También está En que El canciller No maneja La política Migratoria No Si no La política Exterior Exacto Pero no La migratoria Eso es una ventaja Aunque déjame decirte una cosa Yo pienso que En algún momento La República Dominicana Tendrá que sentarse A analizar ese tema Migratorio A calzón quitado Sin apasionamiento Se lo ha hecho No tenemos toda La infraestructura legal No, aquí no se ha hecho Aquí lo que ha habido Es Politiquería De un lado Y del otro Hay grupos que viven De eso Le pagan En euros Y dólares Para que mantengan Una política De De promoción Tendremos De la De la De la De la unión Tendremos que sentarnos Como también tendremos que sentarnos un día Para revisar la historia Y determinar Quien hizo Que cosa En la República Dominicana De verdad Estoy de acuerdo Óyeme Aquí se dice Por ejemplo Yo te digo una cosa Una de las cosas Que yo no le perdono A Juan Pablo Duarte Haberse negado A asumir La presidencia De la República Cuando se le entregó Cuando llegó Decurazado Son las circunstancias No Cada hombre Tiene su propio Pero eso es el producto De lo que nosotros Vemos Hoy Que ha pasado El país se ha debatido En la lucha Entre liberales Y conservadores Y si él hubiese El liberal Hubiese iniciado El gobierno Probablemente Este país Tuviera Probablemente Digo yo Tuviera Por otra vía Pero bueno A propósito De Juan Pablo Duarte Eso es elucubración Un día como Un día como Falleció Falleció Mandé la imagen En Caracas Venezuela 1875 1876 Anoten ese dato Ahí Donde murió Juan Pablo Duarte Y cuáles fueron Sus últimas palabras Que dice La Abraham 63 Ah Mientras no se escarbiente A los traidores Verdad En razón de esa frase Le decía a Álvarez Que tenga cuidado Acércalo Un chin para acá Mientras no se escarbiente A los traidores Como se debe Los buenos Y verdaderos Dominicanos Serán víctimas De sus maquinaciones Así es Como lo fue él A los 63 años Murió Nuestro héroe De la patria Lo voy a decir así De manera llana Lo aquerociaron Lo persiguieron Y después que sacrificó Su vida Y la de su familia Y sus fortunas Y todos sus bienes Y la de su familia Se tuvieron a salir corriendo A morirse allá En la miseria Tirado y abandonado En Venezuela Así es Lo resalta Balaguer En su libro El Cristo de la Libertad Diciendo Tierra ingrata No poseerás Mis huesos Aunque Frustrado Con la República Dominicana Por los traidores Por los traidores que somos Eso fue lo que dijo Duarte En su última palabra Pero si Pero si hay una cosa Muchos otros Fueron exiliados Y volvieron En el caso de Sánchez Entro por Haití Porque no tengo Otro sitio Por donde trae Si alguien pregunta Cual es mi nombre Díganle que yo soy La bandera nacional O sea Ese Prefirió morir Como mueren los héroes Frente al pelotón De fusilamiento No critico a Duarte Con esto Pero él decidió Morir como un héroe Francisco del Rosario Sánchez Que no tiene La posición Que históricamente Le tiene Duarte Porque era un morenito Caco malo Hijo de una relación Extramarital De don Narciso Sánchez Su papá Con Olaya del Rosario O sea Que era una la bandera O sea Hay que ver la historia En su justa dimensión Hay que verla Tenemos una llamada Yo le había pedido A Juárez Una opinión Y me la mandó Ok Vamos a dar llamada Sí, después te la mandó Buen día Hello, sí Buen día Sí, buenos días Le hablo a Hernández ¿Cómo están ustedes? Muy bien Muy bien Hernández Viendo el programa Que está bien jugoso Muchas gracias Yo estoy llamando Para ver si usted Para ver si usted Me da una magadita Al nuevo cívico Porque está demasiado lento Con ¿Con qué? ¿Con qué? Con el trabajo Que tiene que ser Empeñado hoy en día Ok Lo que ha dejado Por hacer Que lo termine Y que tal Va a ser Sí, es una obligación Ok Ok Talento, Siquio Es una obligación Darle continuidad Sí, yo creo que Ya yo creo que Ya es Ya como estos gallos Que están bien topados Que ya no Yo creo que este periodo Va a ser el último De ellos Porque es que Haga mucho Tufía bien Para ellos Que están mucho Tufiando Para ese cargo Yo creo que Tufía porque Está demasiado lento Hay mucha basura Sí, sí Yo creo que Hay mucho de sol En la ciudad No hay Muchos negocios Están trabajando En la calle Para ver si usted Pone la pila Con eso Yo creo Ya empezamos Con los temas Municipales Muchas gracias Bien Bien, gracias Decía yo Que antes de yo Iniciar el tema Del Canciller Quise tocar A Juárez Castillo Y no me había dado cuenta Que mientras yo Estaba En mi tema Me mandó algo Que él Tuiteó Dice Procedente y oportuna Declaración Nuevo Canciller Roberto Álvarez Cumplirá fielmente Lo que dice Nuestra Constitución Tema Previas críticas A la sentencia Tema De previas críticas A la sentencia 168 Que era la En el momento Que yo me refería Pero parece Que rectificó Y dio una Declaración Diciendo Quedó cerrado Con la ley 169 14 Los hijos De inmigrantes Ilegales Nacidos en República Dominicana No adquieren La nacionalidad Dominicana Me mandó La contesta Bien Ahí está Bueno Vámonos a Una llamada Telefónica Adelante Buenos días Buen día 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 Buen día